Según la definición en Wikipedia, el síndrome de Bourneau, también llamado síndrome de desgaste profesional, se trata de una respuesta prolongada ante el estrés en el organismo de los factores estresantes emocionales e interpersonales. En un principio se asociaba como una forma de estrés laboral y más recientemente se extendió a las madres. Y el estrés tiene diferentes niveles. El primer nivel, cuando ya sentimos malestar en el estómago, sentimos ganas de vomitar, sentimos náuseas. Ya cuando estamos en este nivel tenemos que darnos cuenta que nos está presentando una situación emocional muy fuerte y que nos está provocando estos problemas físicos. Ya el segundo nivel, buscamos compensaciones. Ya cuando vamos avanzando en el estrés, esto puede ser en tiempo, a veces dentro de tres o seis meses, porque la salud emocional tiene que ser evaluada cada seis meses o cada tres meses, igual como cuando vamos a nuestro médico general. Entonces, en el segundo nivel ya buscamos compensación. A veces nos alimentamos de más, a veces buscamos licor para compensar y sentir algo agradable en el cuerpo. Buscamos droga, buscamos algún tipo de satisfacción porque ya sentimos que el estrés nos está como ahogando. Y el tercer nivel, que sería el síndrome de Burnout, es cuando pasamos en un estado de casi más de un año o dos años o tres años y no hemos visitado a ningún especialista. Y en este estado ya tenemos problemas de salud muy serios. Algunos síntomas psicosomáticos son dolores musculares, migrañas, insomnios y cansancio. No puedo dormir, no tengo apetito, no quiero hacer ejercicio, no quieren ya salir con sus amigas, quieren estar encerradas, nada quieren, no quieren ir al cine, no quieren salir, no quieren nada que signifique vida, no quieren jugar con sus hijos, todo les molesta, un comportamiento muy irritable. Están siempre respondiendo muy reactivamente, siempre muy molestas, muy enojadas. Perdemos todo lo que es el sentido de la felicidad, de la alegría, del bienestar. Ya no nos sentimos cómodos ni en nuestro trabajo ni en nuestra casa. Entonces eso pasa con muchas de nosotras. Y por estar siempre pensando en nuestros hijos, pensando en los demás, por esta responsabilidad que nos han enseñado y tenemos que desconstruir en procesos de terapia, entonces nos descuidamos. Y pasa un año, dos años, tres años, empezamos a presentar una serie, serie de síntomas que ya nos llevan a un trastorno que puede ser ansiedad o depresión. La especialista recomienda no aislarte, pedir ayuda y sobre todo reservar unas horas para ti misma. El primero es ser consciente de nuestros sentimientos y emociones. Cada cuanto, esa es como una primera recomendación de prevención para las mujeres. Cada cuanto, nosotras somos conscientes de lo que sentimos, de lo que pensamos, de nuestras emociones. Entonces necesitamos, si no tenemos dinero, por así decirlo, para ir a un especialista, una psicóloga, necesitamos buscar una persona de nuestra confianza. Pero tiene que ser una persona que nos comprenda, que nos entienda, que quizás ha pasado los mismos problemas que nosotras. Que es otro punto importante, muchas veces las mamás o las esposas no se dan ese espacio a solas. Y necesitan moverse, activarse, salir, caminar, compartir, tener espacios propios. Eso sería como el segundo factor. Muy, muy importante para ir desconstruyendo, ir cambiando esa mujer abnegada, sacrificada, que solo se dedica a los demás y que tiene un espacio propio también para sí misma. Un tercer factor importante es la estructura familiar. Poder apoyarnos en cambiar la estructura familiar, donde las mujeres no tengamos la mayoría de trabajo y lo podamos hacer equilibrado. También involucremos a los padres, involucremos a los hijos. Si en las familias no hay padres, podemos involucrar a nuestros hijos, podemos involucrar a los otros familiares. Pero no podemos, nosotras tenemos que darnos ese permiso para disfrutar un poco. Recuerda que no podrás ayudar a los tuyos si no cuidas también de tu salud. Michelle Polanco Alvarado, VozTV.